y vemos un top ten, me gusta, top ten ten ten, vamos a ver entonces de las viudas de combate, que estuvo increíble, la gente reclamaba, quería ver más de las viudas petición del público, así es Doménica, y el puesto número uno, ni que se diga, veamos Hola carináticos, ¿cómo empezaron el año? Bien, mal o más o menos, bueno ya, no importa porque este top ten, les trae pura felicidad porque son las 10 mejores viudas de combate, el éxito de cada temporada, empezando por Isis Cleo, en el puesto número 10, o como me gusta decirle a mí, la viuda tropezona En la novena posición está una nueva viuda que tuvo su debut en esta temporada, ella fue Thalía, fue reportera de parándula, y para fin de año fue la bella Jean-Alexia Oh Dios, se parece a Teddy, mira, así por cosito, en ello, en el puesto número 8, se lo lleva la ganadora de la noche de las viudas, la sensual de Rosca, una viuda entrada en años, pero experta en seducción, qué lindo este gordito, sé que nos va apoyando ¿Qué? En la séptima posición está la chica dulce del equipo azul. Michela Pincai, que chillaba por las calles recaudando millones. ¡Ay no, qué horror! No hay un top ten en el que no esté esta chica. ¡Marido mío! Pensé que te habías mal, señor. ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Me murió anoche! ¡Se me murió mi marido y tú te hagas la culpa! ¡Eres chingualito! ¡No va a haber mal! Le falta la nalguita, pero... ¡No va a haber mal! La viuda que ocupa el puesto número 6 empezó tímida y tranquilita, pero Dios mío, con los años... ¡Ay! ¡Briannita, la cubana, se desató! ¡Qué horror! ¿Oy, volvemos a verlo? Sí. Sí. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo eres tú! ¡Le pareces a mi marido! ¡Oy! ¡Oy! ¡Dale, espéjate! ¡Oy, espéjate! ¡Oy, espéjate! ¡Y ahora, quién me da! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿A qué enamoro más? Al natural. Al natural. ¡Oy! 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 ¿Qué se llama, precioso? ¡Dixi Mar! ¡Oy! ¡Qué mal! ¡Ey! ¡Baa! ¡Ey! 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 ¡Déjame el golpeo! No se vayan, que ya llegan las cinco mejores viudas de combate. La bolucha, la loca, Pepita la pistolera y la infaltable Bum Bum. Ya estamos de regreso con el top ten de las viudas de combate. Y en el puesto número cinco estoy yo. ¡Qué emoción! Porque puede ser que no sea la más voluptuosa, pero es verdad que no le tengo miedo a nada. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Y llegó! ¡Mi marido me dejó un, dada! ¡Gando sin libre para enterrar al marido, por favor, una moneda! ¡Eso te pasa por conseguirte marido chido! Pepita Tuala ocupe el puesto número cuatro, ya que desde la segunda temporada se produce como la mejor para llorar a su marido que en paz descanso. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Chocan, atrevidas! ¡Llora, llora! ¡Llora, llora, llora! ¡Un codón! ¡Ya lo he cambiado! ¡Ay, puto! ¡Llora, llora, llora! En el puesto número 3 está la reina del prime time, que también sabe vestirse de negro para llorar a su viejito. ¡Llora, llora, llora! ¡Llora, llora, llora! ¡Llora, llora! ¡Llora, llora, llora, llora! ¡Ven, que me dijo! ¡No olviden los niños! ¡Y un saludo cordial en esta Navidad! ¡Y con banque, y con banque! ¡Que se recuerda! ¡Pas! ¡Pas! ¡Que ahora como hombre que le parezca yo soy yo! ¡Pap! ¡Qué horrorosa! ¿Qué te pasa? ¿Tenido con cuánto nos vas a colaborar? ¡Oye qué lindo este cabello! ¡Sí! ¡Está y bello! ¡Está bello! ¡Bello! 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 ¡Fue el hijo que yo engendré con Pan Morita! ¡Él es Patshik! ¡Él es el que no sabemos cuándo nos lo perrió! ¡Él es el que es tú porque es cuándo nos lo periós! ¡Me sacó la muerte! ¡No te calles, señor! ¡Te acuerdas, Claire, cuando salimos de hacer una romántica! ¡Ese exquisito acá de manguera que me invitaba! Pero el puesto número uno está dedicado a la única, a la irrepetible, a la sexy, la sensual, la boom, boom! ¡Que es capaz de todo para conseguir esas moneditas! ¡Ay, no, qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡En... ¡Ay, no! ¡Per Gaspar, ¡Ay, no! ¡Ay, ya eres el padre de Loni! ¡Gracias! ¡No era hijo! ¡No era hijo! ¡Era gas! ¡Tranquila!